Música Nosotros somos del Instituto Gutenberg y acá nosotros estamos de cuarto y quinto grado Hicimos el sistema de riego automatizado para cuando, por ejemplo, en vacaciones o en los feriados cuando volvíamos estaba seco entonces cuando vino Sumato a escuela empezamos con el proyecto en riego automatizado Nosotros empezamos con esto de robótica hace dos semanas Aproximadamente somos 60 chicos Este año habíamos empezado con la huerta y después surgió el proyecto del riego automatizado Uno de los proyectos de la huerta era hacer más el trabajo en equipo promover más el trabajo en equipo trabajar Pablo Jerónimo Victoria Amanda Clara Enzo Muy satisfactoria, muy buena Gracias Matías ¿Qué escuela somos? 236 Un tacho de basura Nosotros le ponemos acá se encienden las luces y se levanta la tapa ahí nosotros tiramos la basura Florencia Silvero y somos del Instituto Santa María de las Misiones Hicimos un sistema de riego automatizado por ahora está nada más en la maqueta pero después vamos a hacer en la realidad Y estamos desde marzo creo que estamos haciendo Estuvo muy bueno porque yo nunca había dado sobre esto entonces es algo nuevo como para mí Especialmente este proyecto nos gusta porque aprendemos a hacer muchas cosas logramamos, hacemos amigos, nos conocemos entre nosotros y eso Si, trabajamos en equipo, hacíamos dos equipos generalmente siempre trabajamos de a dos o de a tres en una computadora para que uno vaya haciendo la programación y el otro todo lo que tenga que ver con conectar cables y eso Yo me llamo Enrique y soy el Selemi Posada Yo con mi compañero pensamos hacer la mano bótica ya pensamos para que algunos chicos que tienen distintas capacidades en la mano les puede servir para que nos, con una ayuda sería Estamos, cada lunes nosotros estamos haciendo el trabajo y ese trabajo estamos presentando y la mano bótica como decía mi compañero para los chicos que se necesitan y que nos pueden usar la mano, entonces esa mano les ayuda demasiado Le puede servir como una próstata o como si en el futuro sirve que en el futuro funciona eso, como nosotros armamos puede servir en 2021, puede servir como una próstata sería cada una persona que tiene que renacer sin la trinidad en la mano Nos gustó hacer la experiencia de hacer la escuela bótica y que tuvo la buena idea de ponerla a nosotros en la escuela bótica le doy las gracias sería Soy Diego Ciri, venimos del colegio de EFA San Cristóbal es una EFA este es un proyecto para un invernadero climatizado automatizado con esto podemos bajar cuando hace mucho frío o es época de invierno podemos bajar la persiana con este separa, con este controlcito tenemos todo el mando de este proyecto después podemos cambiar las luces depende de cómo está el clima si queremos que haya más luz cuando está oscuro y ahí subimos y bajamos esto ayuda más a las plantas Soy Camila Suárez, también de la EFA y este proyecto surgió con la escuela de robótica básicamente para implementarlo en nuestro propio vivero en nuestra huerto también Estuvo muy buena a nosotros nos gustó podemos venir a visitar podemos armar idear nuestros proyectos y nosotros podemos facilitar nuestros problemas eso es lo bueno Yo soy Luciano Wells de la EP37 Benjamín Matienzo Hicimos un robot que consiste en la automatización de la limpieza horizontal del piso Básicamente lo que hicimos es por ejemplo programar todo esto para que se mueva solo le dimos coordenadas por así decirlo en donde llega hasta un cierto punto o sea una pared y lo que hace el sensor es parar y dar las vueltas a la derecha y ahí sigue su recorrido Todo con sensores Todo con sensores Es todo autónomo Me pareció bastante copado porque yo la verdad no sabía no sabía mucho de robótica no sabía programar yo soy más bien un chabón que sabe usar herramientas pero medio de mala muerte entonces aprender robótica me gustó mucho la verdad Nosotros primero y principalmente digamos No hace de una problemática No hace de una problemática porque queríamos hacer un limpia de ventanas como esto pero limpiar las ventanas y no teníamos los recursos suficientes no teníamos materiales por ejemplo y entonces dijimos y si hacemos algo más que sea sea más chico más práctico y dijimos y ahí se nos fue ocurriendo la idea y ahí fue surgiendo todo o sea cómo armábamos todo Estos robots y este robots fueron creados para la categoría de fútbol Somos tres chicos en total tenemos cinco robots ahora nos estamos preparando justo somos ahora dos más quedó un chico preparando otro robot que se van a competir ahora mañana salen para el lado de Córdoba a salir con la Liga Nacional La impresión porque esto está hecho con impresora 3D nos tarda 21 horas más o menos para terminar completo y con él en un día te sacamos un nosotros cuando nos dio la invitación de la escuela robótica para la segunda fecha de la Liga Nacional nos pusimos a investigar primero cómo se conectaba para qué se veía todo y ahí fuimos viendo y también nos ayudó nuestro técnico del colegio que él como está más al tanto de esto él nos iba dando consejos tipo para programar él directamente nos dio un curso de programación rápido para aprender a programar porque esto es un Arduino Uno estos van escribidos código por código después están los otros como en la placa que tienen los compañeros allá al lado que esas placas van a bloques son ensambladas en bloques el bloque es más fácil que el Arduino somos de la EPT número 25 Campo Grande y nosotros somos del Linneo de Obera María Agustina Tajá y el San Basilio Magno bueno nosotros hicimos un proyecto que inicia con una sola bicicleta que es para una plaza ecosaludable y lo que hace es yo genero la energía que después va a prender y va a iluminar la plaza por ejemplo en este caso esto que está acá se llama Dínamo cuando yo giro la bicicleta genera energía que carga la batería que está ahí abajo esto está conectado a la placa Arduino que le da la orden a determinada luz que esto es un sensor acá es un sensor y mide la cantidad de luz yo le digo la cantidad de luz que tiene que medir a tal altura del día entonces supongamos que tenga la tardecita la batería está cargada entonces cuando mida menos de la luz que yo le pongo se va a prender por ejemplo acá la luz que está así sola es menos de la que se debería tener entonces yo enchufo y se va a prender cuando yo le ponga luz más luz de la que debe van a pasar 5 segundos y se va a apagar la idea es suplantar la energía de la red eléctrica pública y que cada persona a medida que mientras hace ejercicio ayude a disminuir el consumo de energía eléctrica y evitar que se malgaste y que otros lugares donde en realidad necesitan esa energía la puedan ocupar y la verdad que quedan de que uno diga wow lo hicimos nosotros está increíble o sea te hace ver cosas que vos en realidad sí podés hacer y nunca pensaste yo soy Mesa Jonathan de la escuela 98 de Cerro Azul hicimos para la feria de ciencia allá de Cerro Azul de la escuela hicimos un proyecto sobre la energía y después nos enteramos que estaban todas esas cosas de la robótica y eso y nos hicieron venir acá a la escuela de robótica a presentar nuestro proyecto y trajimos el robot de la escuela 98 este proyecto trabajamos porque empezamos a jugar con circuitos eléctricos y nos empezó a gustar y el robot anda por bluetooth nos parece única es lo mejor que nos pasó en la escuela o sea en lo más lejos que llegamos me gusta la idea así aprendemos un poco más de la experiencia me llamo Mía voy en la escuela 41 en la escuela de Apóstoles hicimos un proyecto del sistema solar los planetas tiene tres leds con una resistencia un motor de corriente continua una placa arduino que es la que se encarga de recibir la programación y enviar la información a los componentes para que funcionen un interruptor y un sensor ultrasonido y eso es lo que hace que pueda moverse eso ¿no?